hola mis amigos quiero decirles que eric zone91 tiene vídeos buenos muy impresionantes muy chidos de verdad que me conmueven bastante y quiero que todos ustedes los vean yo sé que ustedes están al pendiente y sé que también los ven así como yo a mí me encantan de verdad que están muy chidos me fascinan por completo porque ahí hay una gran variedad quiero decirles que todos los días hay que ver de perdido un vídeo de eric zone ya que eso te ayudará mentalmente y yo como presidente de estados unidos quiero decirles que está muy bueno los vídeos de este cuatillo están muy chidos están muy padres están geniales así que pues los invito a ti también güerito para que lo veas y para que disfrutes al máximo nivel también quiero decirle a la gente que contraten un sonido de calidad un sonido que te pone buena música de buen ambiente el virtual music no sé si lo han escuchado por ahí pero está bien chido y pues los invito para que lo contraten porque está genial y eso es gracias gracias por los aplausos gracias por los aplausos de toda la gente que bueno que me están aplaudiendo quiero decirles que también pueden contratar publicidad pero publicidad buena publicidad que no es chafa ni nada de eso es publicidad bien chida muy buena muy buena calidad 100% de prestigio que toda la gente que está por aquí necesita buena publicidad para su negocio pues la tera gracias por los aplausos gracias 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 por mi parte por mi parte es todo lo que les voy a decir espero que les haya sido muy grata mi comunicado así que espero que les guste y pues bueno coman muchas frutas y verduras y alimentos sanamente